El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en Michoacán, Carlos Torres Piña, continúa recorriendo las diversas regiones de la entidad con el objetivo de reforzar las estructuras del partido y escuchar de manera personal las peticiones de la militancia. En Aquila, el líder del PRDismo michoacano se reunió con militantes quienes demostraron su convicción por trabajar a favor del crecimiento del sol azteca y reforzar el trabajo de campo. Torres Piña destacó que el objetivo de las reuniones y encuentros es reforzar sus estructuras y el movimiento territorial en todo Michoacán. El PRD no va a aflojar el paso, sino que acudirá a los principales municipios y distritos del estado para fortalecer la estructura y atender los rezagos que se tengan, destacó. Indicó que el PRD está priorizando las propuestas, atendiendo las peticiones y las inquietudes de los michoacanos. En tanto, Manuel López Meléndez indicó que a lo largo del 2017 acudirán a las diversas regiones para dialogar de cerca con la militancia y conocer sus inquietudes. Por su parte, José Luis Arteaga Olivares, alcalde de Aquila, agradeció la visita del dirigente del PRD y recalcó que el partido en la región es fuerte.